Para Bolívar y para Nacional Cedero. Sí, ese es el primero. Bolívar sale con todo a los dos minutos. Primer ataque de Bolívar. Muy buen pase para William Ferreira. Y como goleador, como lo que es, la toca hacia el palo izquierdo de Salazar, Yadín Salazar. Se abre el marcador. Esto le da mucha tranquilidad a Bolívar. Y después el penal, con la jerarquía, con la sapiencia, con la categoría. Le hacen repetir el penal y al mismo lugar, sereno, tranquilo, el goleador de Bolívar. Aquí decíamos que Bolívar gana tranquilidad. Pero no pensaban que en el segundo tiempo, de pronto Nacional sale con todo. Nivela el encuentro, convierte un gol, bien decía Tobias Alvarracín. Los últimos tres minutos han sido duros para el plantel académico. Lo resolvió todo en la primera parte, Sergio. Sí, sí, porque entró con autoridad, presionó bien arriba, con mucha intensidad, táctica, física, mental. Apareció el gol en el minuto adecuado. Y aquí viene un verdadero golazo. Además de un muy buen jugador, de uno de los mejores jugadores en el partido del día de hoy. Es un centeno que no solo marca, sino que juega. Y que también le pega la pelota de esa manera. Le pega muy bien. Un hombre que conduce y mejor acompañado. Seguramente va a ser de Nacional un gran plantel. Después de este gol, Bolívar tuvo muchos problemas en defensa. Fundamentalmente por la parte anímica. Decíamos que el 2 a 1 es el peor resultado en lo psicológico y en lo táctico. Felizmente para Bolívar, que Nacional Potesí convirtió el gol casi al final del encuentro. Porque si lo hacía unos 10 minutos antes, seguramente hubiese tenido más problemas. Después la expulsión de Walfa y el juez que termina el encuentro. De manera su higiene, faltando 2 o 3 minutos para que termine el mismo. Creo que justo ganador Bolívar hoy día, justo campeón por todo lo que...